El 20 de septiembre es la fecha límite para realizar el proceso de inscripción para los jóvenes interesados en estudiar en el Colegio Científico de Pérez Celedón. Los requisitos para formar parte es cursar el noveno año, tener notas iguales o mayores a 85 en el promedio anual en todas las materias, tener nota de conducta igual o mayor a 90 en séptimo, octavo y noveno, no haber repetido ni arrastrado años lectivos y aplicar la prueba de aptitud académica. Como parte del proceso, el viernes 6 de septiembre a partir de las 8 de la mañana se llevará a cabo la feria informativa en el campus de la Universidad Nacional, donde precisamente se ubica la sede del colegio y el 4 de octubre será el examen de admisión. Bueno, deben ser estudiantes de noveno año con promedio superiores 85 durante séptimo, octavo y noveno, pero sobre todo con una aptitud y una muy buena actitud hacia el estudio, hacia el aprendizaje y sobre todo hacia las ciencias. Ajá, ¿qué otros requisitos tienen que hacer? Después de eso, los chicos pasan un proceso de admisión, ¿verdad? Siempre es importante que estén muy bien informados, que participen de la feria informativa, aplican el examen de admisión, el cual se va a llevar a cabo el día 4 de octubre, aquí en las instalaciones de la Universidad Nacional y de ahí seleccionamos los 60 mejores promedios para hacer continuar el proceso de admisión al colegio. Bueno, eso significaría que entonces van a continuar con dos décimos ahora. Sí, es una gran oportunidad que tiene el Cantón, ¿verdad? De continuar con esta educación de excelencia y de calidad, en esta ocasión con dos grupos de décimo nivel. Al igual que en este 2024, para el 2025 se espera el ingreso de 60 estudiantes para que cursen el décimo nivel. Ese es el reto que hemos asumido este año, ¿verdad? Y realmente los chicos están respondiendo pues bastante bien a esta oportunidad, entonces el próximo año graduaríamos por primera vez dos grupos de un décimo y recibiríamos por segunda ocasión dos grupos de décimo nivel. Los estudiantes pueden realizar el proceso de inscripción llenando el formulario por medio de un enlace compartido, por medio de la página en Facebook de la institución. Los estudiantes pueden ser de cualquier colegio, de cualquier modalidad educativa, ¿verdad? Y aquí hacemos un llamado siempre a los chicos de zonas alejadas y demás. Hemos tenido chicos de colegios rurales, de liceos rurales, de colegios académicos, de unidades pedagógicas, todos tienen la oportunidad de participar. ¿Tienen que ser del ámbito solo de Pérez de León o también se puede de otras partes? En realidad pueden participar de todos los cantones, ¿verdad? También tenemos otros colegios, ¿verdad? Que ya se nos han unido, ahí hemos hecho crecer el sistema nacional de colegios científicos. Pues ahorita tenemos parrita y tenemos ámbito, sin embargo los chicos pueden aplicar a la sede que ellos deseen. Así que los amantes de las ciencias y las matemáticas tienen una opción de estudiar en el Colegio Científico.